Bueno, de mi parte felicitar a Morena Veloz por su designación como encargada del plan social en la provincia de La Vega. María Veloz, alias La Morena, una persona que tomó una decisión valientísima durante la pasada contienda electoral que concluyó el 5 de julio. Y la tomó desde antes de la pre-campaña, que fue la de apoyar la tenencia de Abinader. Fue algo que mucha gente criticó, mucha gente dijo que había cometido el error de su vida, políticamente hablando, porque se había ido del lado del equipo Lindbergh Cruz y de la tenencia de Hipólito Mejía para irse a la tenencia de Abinader, que no debía irse en contra del gobernante egipcio de la zona. Y que políticamente se había enterrado, así lo llegué a escuchar de alguna gente, pero ahora incluso con esta designación se ha producido esta semana de María Veloz como encargada del plan social en La Vega, se pone inclusive muy interesante. Y usted quizá me va a decir que falta demasiado, faltan tres años para la pre-campaña del próximo proceso. Justamente tres años, porque va a ser en octubre de 2023 y estamos en octubre del 20, o sea, tres años, pero tres años pasan volando. Porque si calculamos octubre de 2017 a la fecha, pues eso fue los otros días. Y miren que ya estamos aquí, octubre de 2017 cuando Houston le ganó la Serie Mundial a los Dodgers. Y miren la muestra, ya se fueron esos tres años. Entonces, el panorama político electoral en Barranca se está poniendo cada día más interesante, porque Guillermo Veloz no pudo con Francisco León, por el apoyo que Limbe le dio, porque Francisco era el síndico en función en el momento, y todo lo demás que Veloz también, que nos ha hecho una vida política muy activa en Barranca. Ahora Morena Veloz como candidata, precandidata del Partido Revolucionario Moderno, ya desde una posición de encargada del Plan Social de La Vega, apoyada por el abinaderismo, que va a ser la tendencia, o es la tendencia mayoritaria en el PRM, el pleito va a estar bonito, porque entonces si Francisco quiere entrar de nuevo, ya por la mala gestión que lo precede, podría tener algún inconveniente. Ahí estaría Marileide de la Cruz, que me imagino que ahora de vocal va a querer aspirar, por lo menos, aunque sea alcaldesa, para ver si puede quizás colar, aunque sea como vicealcaldesa, si no, si es un hombre que va como candidato por el PRM, pero también podría crearse un tranque tan fuerte en ese partido en el 2024, que al final tengan que poner la candidatura, para evitar una división del partido en Barranca, en manos de un candidato de extra partido. Cuando viene a ver, podrían ofrecerle a gente que tiene mucha popularidad en el distrito, que podría estar disgustada en su partido, como es el caso de Lorenza Reynoso o Dani Villar, porque en el PLD, el pleito va a estar entre Héctor López Teto y Carmen Luisa de León, por la candidatura, porque yo dudo mucho que Carmen Luisa, ya después de haber sido presidenta del Consejo Vocal y con todo el cariño que la gente le tiene, bueno, pues, habría que ver, o sea, yo solamente estoy haciendo, son cosas que son suposiciones que uno está haciendo, no está dando nada por sentado, porque también, si Héctor López Teto hace una buena gestión, lo correcto es que el partido de él se unifique en torno a él y su figura, y que lo apoyen para que repita como el candidato. Pero ustedes saben que la política no es así. Siempre hay gente que está en el círculo de espera con el bate en la mano esperando el turno. Y no dice, bueno, este ha hecho una buena gestión, que siga. No, yo quiero también serlo, yo quiero tener mi oportunidad. Entonces, eso podría darse en Barranca. Los regidores, domingo, martes, podría ser que aspire, o del Partido de la Liberación Dominicana como candidato a regidor, alguno de Bacui, quizá Clarice del Comprez, el señor Bacuisito, a ver si sale electo limpiamente en esta ocasión, se podría aspirar. ¿Qué sé yo? Sergio, con el apoyo de Lorenza, o la misma Hidalmi, la hija de Lorenza, pudieran ser las caras que se pudieran estar viendo como candidatos a regidores, o a vocales por el Partido de la Liberación Dominicana, en el Partido Revolucionario Moderno. Bueno, ahí va a haber mucha gente queriendo aspirar porque tienen el apoyo del gobierno. Ahí está Yoneki Cruz, que es el director nacional de inspección de productos agropecuarios para exportación, que ese cargo le permite soñar o pensar en que puede aspirar a una posición, incluso de director municipal, porque quizá nunca tuvo en su mente, pero ahora con una posición tan importante en el gobierno, él probablemente puede pensar en eso. O sea, que de verdad el panorama político-electoral va a estar muy, muy interesante en el distrito Juan Rodríguez. De la fuerza del pueblo voy a analizarlo en un próximo video, para no hacer este tan largo, sobre las posibilidades o las posibles aspiraciones de algunos por ese partido a posiciones en cargo electivo en el 2024, o de cara al 2024.